Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Quiero tener yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto poderte besar Aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no será Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad Esta noche tengo ganas de buscarlo, de borrar lo que ha pasado y perdonarlo Ya no me importa el que dirá, ni de las cosas que hablarán, toda la gente siempre habla Yo no pienso más que que a toda hora, es terrible esta pasión devoradora Y en siempre sin saber, ni siquiera sospechar mis deseos devolver Que me has dado vida mía, que ando triste noche y día Rondando siempre tu esquina, mirando siempre tu casa Y esta pasión que lastima, y este dolor que no pasa Hasta cuando iré sufriendo el tormento de tu amor Ayúdame Dios mío, ayúdame a olvidarlo Arráncame del alba, esta pasión tan loca Ayúdame Dios mío, no quiero recordarlo Prohíbele a mi boca, que lo vuelva a nombrar Si descritiste el destino de los dos, por diferentes rutas No me dejes pecar, al querer alcanzar lo que no puede ser Ayúdame Dios mío, ayúdame Dios mío, no quiero recordarlo Prohíbele a mi boca, que lo vuelva a nombrar A ver si brindamos por Guayaquil en este punto A ver, con este tema precisamente A la salud de todos ustedes, todos guayaquileños Licor bendito, que quitas los pesares Que alegras corazones y matas el dolor Te necesito, cuando me encuentro triste Eres fiel compañero, en mi soledad Licor, grato licor, eres el mío, en mi dolor Licor, grato licor, eres el mío, en mi dolor Vamos a ver Cuando estás cerca de mí, fuerte Alegras mi corazón, porque mi vida sin ti Ya no la puedo vivir Te necesito, cuando me encuentro triste Eres fiel compañero, en mi soledad Muy bien En el negro azabache de tu plonta cabellera Y en el rojo escarlata de tu boca tan divina Y en las fuentes hermosas de tus ojos hechiceros Es que busca mi alma la esperanza perdida Yo te soñé, pero nunca te pude encontrar Y al fin te encontré Y mis sueños se han tornado realidad Dime que sí que me quieres Dime que sí que me amas Y si tus besos tan dulces serán para mí Dale a mi vida la dicha De cuánto tiempo he buscándolo No te apartes de mi lado Y hazme feliz Un lindo homenaje a esta ciudad Pero guayas verdad No le digas a nadie Como te quiero Hazle creer al mundo que no es así Porque existe la infidia de tal manera Y si pudiera lo que hay en ti Mígalo y di que es odio lo que me tiene Que no has sentido nunca nada por mí Que ni siquiera guardas de mí un reclado Jamás un beso de amor de ti Sabes que yo me muero por tu cariño Que doy hasta mi vida por tu querer Pero niégalo todo y que no es cierto Para que nadie tronche lo que ha de ser Que no niégalo todo y que no es cierto Para que nadie tronche lo que ha de ser A ver si me acompañan con este tema todos El tema que identificó a nuestro querido cantor Julio Jaramillo, guayaciqueño No puedo verte triste porque me mata Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tú entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman después de muertos Amarnos mal Lo primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren Fui tú creer Si tú no eres primero Yo te prometo Escribiré la historia La historia De nuestro amor Con toda el alma llena De sentimientos A escribiré con sangre Con pinta sangre Del corazón Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y un día voy aquí bien fuerte Gracias Gracias